Y redundar en un par de ideas. Una es la idea de celebración, de un aniversario, de felicitación. Y felicitación porque se cumplen los 20 años, pero de un trabajo intenso, como bien decíamos, no se cumplen 20 años porque sí. Y sobre todo, si de estos 15 años, aproximadamente el 25% de esos 20 años han sido momentos con dificultad económica, donde ha habido un descenso de los patrocinados privados y sabemos eso es lo que ha repercutido, tiene mucho más mérito. Tiene un gran mérito el que en momentos tan complicados sea un proyecto fuerte como el que es. Porque siempre ha habido, y en eso también quiero reafirmar lo que decía Begoña, ha habido, y tengo que decirlo aquí de forma pública, una dirección, una directiva con criterios muy claros, con criterios de momentos difíciles, que han hecho tambalear en algún momento, digamos, las ideas como club, pero evidentemente lo que han hecho ha sido reforzar una estructura que entiendo que se ha consolidado perfectamente en momentos complicados.